Jeje mi gente bueno estamos aquí en el Usagemal Y di chicos hay más información del SS11 para los jugadores nuevos Hay una nueva opción que se encuentra en inventario Que está Usagemal muy activo Aquí donde estaré marcando sería tarjeta de identidad ¿Qué significa eso? Que aquí van a aparecer todas las tarjetas como estarás viendo aquí Aparte mira aquí donde te marco que está en amarillo Significa como sería la tarjeta al momento de tu equiparla Aquí sería la primera habilidad prácticamente donde estaré marcando Obviamente la primera habilidad ahí nos las enseña Y la segunda Aquí tenemos todas las tarjetas como estarán viendo chicos Y pues así sería esta nueva opción para los jugadores nuevos Y la verdad que está bastante gushy esto la verdad que sí Es una información ahí fresca Díganme en los comentarios que piensan de esto Más que decir yo para que lo dejo Espero que os haya gustado Y nada es todo Adiós